En el espacio de entrevista de esta mañana, amigos televidentes, nos acompaña el concejal Juan Manuel Mantilla. El día de ayer, el concejal hizo pública una serie de documentos en donde, de alguna manera, se pone en proyección o en perspectiva lo que serían problemas que tendría la empresa que está dispuesta a financiar y luego construir la segunda etapa del nuevo mercado Amazonas y con documentación en mano, pues ha hecho esta exposición que hoy lo viene a ampliar. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenos días, Fabricio. Son una serie de documentos, situaciones en el servicio de rentas internas, inclusive algunos problemas en contratación pública, entre otras circunstancias, inclusive con la misma superintendencia de compañías. ¿Qué demuestra esto? ¿Cuál es el objetivo de mostrar esta documentación a la colectividad? Buenos días a todos los televidentes. Esto tiene que empezar desde la falta de transparencia que ha habido en todo el proceso. Desde la sesión del 26 de abril, no se entregó información. Se solicitó al alcalde por parte de todo el Consejo Municipal la entrega de información oportuna porque estamos hablando de un gran endeudamiento para los ibarreños, para todos nosotros. Información documentada. Documentada oportuna. En la siguiente sesión se insistió y hasta en la última sesión de consejo, es decir, tres sesiones de consejo, se insistió por la documentación. En esta última sesión de la semana pasada se dijo que se iba a entregar la información, pero se demoraron aproximadamente una semana. Hasta el viernes no nos entregaron, nos entregaron el día de ayer, a mí personalmente, a las 10 de la mañana. ¿Qué tipo de documentación se entregó? Se entregó, al parecer, la información completa, pero de igual manera, ahí también no se entregó la información certificada como se había solicitado. Este es un tema delicado. Este es un tema que debe respetar los procesos, que debe tener la transparencia necesaria. Y lamentablemente es preocupante el que casi siendo ya un mes, recién se entrega la documentación. Eso no puede ser así en un tema tan delicado para la ciudadanía. Es por eso que yo, en vista de que la semana pasada, durante toda la semana, no sacaron las copias para entregarnos, en la mañana del día viernes yo entregue, ingresé una acción constitucional de acceso a la información pública, para que se nos entregue la información, y, obviamente, es certificada. La información que se nos ha entregado no es certificada. Nosotros necesitamos la información certificada. Ahora bien, en vista de que no existía esa información, Fabricio y señores televidentes, procedimos a realizar una investigación de la empresa con la cual se firmó este contrato. La empresa se llama Señales y Semáforos Electrónicos S.A.D.B. Esta empresa, en su página web de México, tiene una página web con dos hojas. Hemos revisado varias otras constructoras de Ecuador y otros países, donde están absolutamente todas sus obras. Un ejemplo, Uribe Isioasco tiene todas sus construcciones. Herdoiza Crespo tiene absolutamente también todas sus construcciones en la página web. Esta empresa, Señales y Semáforos Electrónicos S.A.D.B., no tiene la información en su página web. Lo cual da dudas serias de con qué empresa el alcalde y los concejales que autorizaron el convenio estamos poniendo esta responsabilidad. ¿En la documentación que se entregó el día de ayer tampoco hay los antecedentes en torno a obras y proyectos de la empresa? En esa información está, pero no está certificada. Nosotros necesitamos la información certificada porque tiene otro valor en realidad. Sí, bueno, además que la estamos analizando porque es una documentación bastante amplia y recién se nos entregó el día de ayer. Con lo que respecta a la superintendencia de compañías, Fabricio y Ciudadanos, la empresa que va a hacer un proyecto que seguramente llegará a casi los 60 millones de dólares, tiene un capital social de 2.000 dólares, Fabricio y Ciudadanos. Además, en obligaciones, cumplimiento de obligaciones, establece que no ha cumplido con lo que respecta a la superintendencia de compañías. La empresa, Señales y Semáforos Electrónicos S.A., con lo que respecta al servicio de rentas, aquí establece en el Estado Tributario obligaciones pendientes. ¿Cuáles son las obligaciones pendientes? Declaración, aquí está, declaración de retención a la fuente, marzo de 2016, declaración mensual del IVA, marzo de 2016, declaración anexo transaccional simplificado, febrero de 2016, anexos de accionistas y participantes socios, el año 2015, declaración del impuesto de la renta año 2015. Y no solo eso, hay cosas muy preocupantes, Fabricio y Ciudadanos. Sus declaraciones del impuesto de la renta, una empresa a la cual vamos a confiar, una construcción, obviamente a través de un consorcio, pero esta empresa es quien firma, el representante legal de esta empresa, y se establece que en las declaraciones del impuesto de la renta, el impuesto de la renta causado del 2010, 2011, 2012, declaran en cero. Luego, en el 2013, declara 421 dólares, y en el 2014, 3,410 dólares. Además, muy preocupante igual, en el IES, en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, establece que registra obligaciones patronales pendientes por un valor de 1,146,36 centavos. ¿Quién? Araujo, renfijo, Mauricio Eduardo, quien firmó el contrato, que es del representante legal de señales y semáforos electrónicos S.A. de C.E.B. Para completar, el Sistema Oficial de Contratación Pública establece también que su estado actual es no habilitado. Ahora bien, si es que esta contratación, Fabricio y Ciudadanos, se hubiera dado a través de una licitación en el Sistema Nacional de Contratación Pública, esta empresa, que según la documentación certificada que pedí la semana pasada, no hubiera podido ni siquiera participar en la licitación, mucho menos firmar. Obviamente, hay otros caminos jurídicos para hacer este tipo de contrataciones, pero aquí, a lo que vamos, a la falta de transparencia sobre esta información. El proceso, para que la ciudadanía tenga claro, el proceso que se ha encontrado para financiar la obra en la segunda etapa no es ilegal. Es decir, el contrato está enmarcado en la ley y los términos están enmarcados en la ley. Sí, Fabricio, pero... ¿Esto no es un condicionante, sin embargo? Estamos analizando la información todavía del contrato y del proceso y de las justificaciones jurídicas, porque también existen procesos administrativos internos que no se pueden bypasear. Entonces, obviamente, es una información grande que la analizaremos y daremos nosotros nuestros argumentos una vez que esté analizada responsablemente, como yo me caracterizo en el análisis. Y bajo esta circunstancia, con esta documentación y con esta información, a criterio de Juan Manuel Mantilla, ¿se debería detener hasta que la empresa aclare su situación? A criterio mío, el alcalde y los concejales que votaron a favor deberían dar explicación sobre esto. Deberían informar si conocían esta información. Yo el día de ayer he enviado un documento escrito al alcalde haciéndoles llegar esta información y además solicitando saber si él conocía de esta situación. Porque esto es una situación delicada. Debemos aclarar en manos de qué empresa estamos poniendo un riesgo tan grande que es la inversión del mercado Amazonas que llegará, lo más probable, hasta casi 60 millones de dólares que a la final lo tendremos que pagar los divarreños, los comerciantes, Fabricio. Interpuso una acción también para el acceso a la información pública y está establecido una audiencia para qué día y quiénes van a participar en esa audiencia. Sí, se interpuso una acción constitucional de acceso a la información pública porque es sorprendente realmente. Desde el 26, que fue el 27 de abril, que fue la sesión de consejo, se había pedido información completa, certificada, documentada. Y el día de ayer, 23, se entregó recién la información que además no es certificada. Entonces, aquí el alcalde de Ibarra tiene que tener claro que el consejo municipal es la principal autoridad y que aquí el alcalde de Ibarra, con todo respeto, no puede hacer como si fuera el municipio su feudo o su hacienda. Aquí tiene que entender y aprender que el consejo municipal es la primera entidad y se debe asumir y realizar lo que el consejo municipal dispone. Muy agradecemos a la aconsejada Juan Manuel Mantilla, amigos televidentes, representando esta situación. Sin duda, se requerirá la aclaración profunda de las partes involucradas. Nos vamos a una pausa, amigos televidentes, de esta mañana. Seguimos con más entrevistas. Seguimos con más invitados. El doctor Antonio Pozo nos acompaña esta mañana, asambleísta por la provincia de Imbaurra. Gracias por acompañarnos y bienvenido. La primera pregunta es, ¿no debería estar en Quito alistándose para participar en lo que va a ser el Infra de la Nación del Presidente de la República? Muchísimas gracias. Bueno, yo no estoy dispuesto a soportar cuatro horas de una nueva sabatina, sobre todo con una incontinencia verbal que va a significar eso en contra de quienes pensamos diferente. Pero es la última. Puede ser la última, en efecto, es la última, pero muy bien puedo estar escuchando a través de un medio de comunicación para luego realizar los comentarios correspondientes. Pero no solamente eso. Lo que más me irrita a mí es que en esta desgracia que vive el país va a hacerse una ceremonia faraónica con miles de miles de flores, de rosas, bueno, algo que no se justifica cuando tenemos a miles de compatriotas viviendo en carpas en la costa ecuatoriana. Este tipo de derroches de farra es lo que condena el pueblo ecuatoriano. A eso se debe la credibilidad del gobierno que está por los suelos. Oye, en las últimas encuestas, si calificamos de uno a diez, la credibilidad del gobierno tiene dos puntos sobre diez. Eso dicen las encuestas. Sin embargo, la credibilidad y la acción de la Asamblea como institución tampoco es muy buena. Igual, igual tiene dos sobre diez. Y esto es vergonzoso, vergonzoso sobre todo para quienes dirigen a la Asamblea. ¿Cuál es el problema de la Asamblea Nacional? No somos en sí los integrantes, es la forma como se la maneja. No hay fiscalización. Usted sabe que la competencia básica, las dos competencias básicas del poder legislativo es legislar y fiscalizar. Aquí existe más o menos una legislación que es teledirigida desde Carondelet, pero fiscalización, nada. Eso es lo que condena la opinión pública. Por eso los bajos niveles de credibilidad. No hay debate, un debate serio, responsable sobre temas profundos de la realidad nacional. Esa es la realidad que vive la Asamblea. Sin embargo, la oposición tampoco ha tenido la firmeza de demostrar lo que normalmente lo hace de forma mediática, pero no ha logrado realmente consolidar una documentación, una investigación que de manera concreta soporte cada una de las aseveraciones que lo hacen también de manera verbal. Mire, es que no hay ninguna posibilidad de ejercer los procesos de fiscalización porque hay una cantidad de filtros que se han inventado últimamente. Todo tiene que pasar por la presidencia de la Asamblea para pedir una información simple, imagínense. Y si les conviene a los intereses políticos de quienes dirigen esa Asamblea, le dan la información. Y si no, no la dan simplemente. Yo he pedido infinidad de informes. Algunos me los han dado parcialmente. Otros simplemente no me lo dan. Yo, por ejemplo, he solicitado últimamente a propósito de un pedido de la presidenta de la Asamblea de que hay que rebajar los costos operativos de la Asamblea dada la crisis. He pedido que se dé un informe de los viajeros, asambleístas viajeros sin beneficio de inventario durante estos últimos tres años. Y no me lo dan. ¿Por qué no me lo dan? Porque saben que ahí hay gato encerrado. Puede salir chispas el momento en que la opinión pública conozca a dónde viajan, quiénes viajan y qué van a hacer. ¿Con qué beneficio de inventario para el país? Ese es el derroche. Es el modelo de gasto público que está agotado y que le tiene al país en la más espantosa crisis y recesión económica que estamos viviendo. Contra la vida, realizó una investigación a algunos asambleístas, a todos los asambleístas con respecto a su declaración de bienes. Se establecieron anomalías, me parece, entre seis asambleístas. Entonces, ¿qué se ha tratado dentro de la Asamblea en este tema? ¿Cómo se ha tomado esta situación? Vea, yo denuncié en las redes sociales el día de ayer y no es nada raro que el día de hoy, en el informe, en esta sabatina del 24 de mayo, no es nada raro que asomen un grupo de seis elementos, probablemente los más simplones de la Asamblea Nacional, responsables de enriquecimiento ilícito. Y los peces gordos. ¿Cómo pasó la última? ¿Cómo pasó la última? ¿Cómo pasó la última asambleísta? ¿Cómo pasó la señora Galván de Esmeraldas? Esperanza Galván. Dicen mucha gente que fue mal reparto. Pero asomó la señora, una señora que dicen se llevó ochocientos mil dólares, denunciada por el vicepresidente. ¿Hoy podría repetirse algo así? ¿Ustedes consideran que es...? Yo tengo la absoluta certeza que eso va a ocurrir ahora. Eso va a ocurrir ahora. Y van a asomar, pues, seguramente alguna persona, alguno de los asambleístas muy simples. ¿Y los peces gordos? Eso yo denuncié desde el día de ayer en las redes sociales. Vamos a ver que a lo mejor se cumple mi predicción. A lo mejor se cumple mi predicción. Y con eso pretenderán lavarse las manos quienes realmente tienen grandes responsabilidades en el manejo de la cosa pública, sobre todo en inmensos y profundos actos de corrupción. Sin embargo, ya en el tema mucho más formal, con esta prácticamente despedida del presidente de la República de la gestión, claro, falta menos de un año, nueve meses por ahí, pero ya es una despedida, una última aparición pública en torno a lo que es el resumen de su gestión. Pero el escenario se lo ve un poco desalentador, porque desde el oficialismo todavía existen dudas, es evidente que existen dudas, en torno a su futuro político. Pero desde la oposición también no hay nada claro. Todavía se siguen lanzando cosas al aire. Bueno, antes de terremotos se lanzaban cosas al aire. Hoy no siquiera se lanzan cosas al aire. Entonces, bajo esa circunstancia, esa incertidumbre, ¿cómo se vive dentro de los sectores que no están alineados? ¿Qué están haciendo para proponer algo diferente o mejor a lo que puede ofrecer el oficialismo? Bueno, la más grande certeza es que ya se van. Ya se van. ¿Están seguros a lo mejor? Sí, ya se van. Ojalá como las oscuras golondrinas no volverán. Ahora, bueno, el resto de los que pensamos diferente, si bien el tema del terremoto ha permitido que haya un stand-by en el accionar político, lo cual me parece lógico, pero de aquí a un par de meses, tenga usted la absoluta certeza, Fabricio, que se esclarecerá el panorama ya político-electoral, nosotros al menos estamos pensando en una gran convergencia de fuerzas políticas, de fuerzas organizadas, que permitan desmontar a este correísmo que tanto daño le ha hecho al país, la concentración total de los poderes, de este hiperpresidencialismo, este ejercicio autócrata del poder, definitivamente no va más en el país, del modelo económico desgastado, basado en el dispendio y derroche del gasto público, no va más y no hay precisamente ni siquiera por ya la parte final del gobierno ningún síntoma de que existan pues algún rasgo de austeridad. Lo que va a ocurrir ahora en la ceremonia del 24 de mayo, vean ecuatorianos lo que va a ocurrir, vayan a ver la fastuosa y faraónica ceremonia en medio de esta crisis espantosa que vivimos cuando nuestra gente vive en carpas en la costa ecuatoriana. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Pozo esta mañana. Amigos televidentes, nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados. Seguimos con más invitados en esta mañana. Pilar Cuarán nos acompaña este día y en este momento. Ella es directora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la provincia de Imbabura. Y está presente para comentarnos dos temas importantes. El primero, una labor de voluntariado que conjuntamente con los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte realizaron en días anteriores, acudiendo precisamente a esa acción solidaria que ha movido al país en favor de los hermanos que viven en situaciones de desgracia en la zona costera. Y la otra, una escuela de formación que dentro del contexto que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se va a impulsar en los próximos días. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía. Vamos con la primera parte. Hablemos sobre el tema del voluntariado. ¿Cómo se coordinó esta acción y qué tipo de actividad ha realizado? Ok, bueno, muchísimas gracias a toda la ciudadanía invaboreña. Muchísimas gracias a ti, Fabricio, por el espacio. Sí, justamente en base al reconocimiento de la Constitución del 2008, en donde justamente, valga la redundancia, reconoce las acciones de voluntariado. Y como iniciativas ciudadanas, el Consejo de Participación es nuestra competencia fortalecer e impulsar estas iniciativas ciudadanas. Es parte del labor, es parte de la acción del Consejo. Así es. Entonces, como justamente el 6 de abril hubo la firma del convenio entre la Universidad Técnica del Norte y el Consejo de Participación Ciudadana, pienso que una de las actividades o acciones más importantes que emprendemos con la UTN es justamente impulsar estos grupos de voluntarios que, de hecho, el 11 de este mes ya viajamos hasta el albergue de Puerto Viejo. Debo agradecer justamente al señor rector, al doctor Miguel Naranjo, por esa predisposición, por esa buena voluntad y a todos los jóvenes y también a los docentes quienes tuvimos parte de este grupo de voluntarios. Acudimos a este albergue, 29 personas, en donde fue justamente del... fueron grupos del área de gastronomía y de psicología. Imagínate, un albergue tan grande, hablamos de 1,081 personas, 289 familias, en donde había que dar todo el apoyo. Con todo el contingente es lo que fuimos a hacer el trabajo. ¿Qué actividades se realizaron ahí? Y, bueno, más allá de la acción que fue una parte de la labor y la misión que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, producto de este convenio con la Universidad Técnica del Norte. Pero, ¿cómo vivieron esa experiencia? Bueno, primeramente, en la ciudad de Quito nos capacitaron, ¿sí? Psicólogos que ya tuvieron la experiencia. No fueron de manera directa. No fuimos así. Tuvieron una preparación previa, lo cual es súper necesario en un tema de esta naturaleza. Para que en el momento que lleguemos no nos impactemos, no haya ese contacto tan, ¿cómo se puede decir? Que no haya esa familiarización con la gente, con los damnificados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos perdieron su casa, perdieron en muchos de los casos a su familia y tú vas, te encariñas, ellos se encariñan contigo y luego tú te vas. Entonces, todo eso nos fueron explicando. Termina siendo otra pérdida. Exactamente. Y con la sencillez del caso también nos dijeron, ojo, no vamos a salvar al mundo, vamos a aportar, en esos tres días vamos a dar todo nuestro contingente y de hecho, así lo hicieron los jóvenes de gastronomía, se metieron en la carpa donde se brindaba la alimentación y a cocinar en tremendas ollas como para un batallón, ¿no? Y de igual manera los compañeros de psicología se hizo la visita carpa-carpa en donde se pudo recabar información y ellos manifestaban cuáles eran sus necesidades. Por ejemplo, tomemos en cuenta que este albergue ya está bien organizado, sí están divididos en bloques A, B, C y D. En el bloque A estaban netamente personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, cuando recabamos esta información, ¿qué pudimos apreciar? ¿Qué necesitaban calzado, por ejemplo? Que la alimentación, ellos cuentan con la alimentación gracias a la ayuda que llega diariamente, pero necesitan un tipo de alimentación específica, por ejemplo, para personas con discapacidad, para personas con enfermedades catastróficas. Entonces, esa información nosotros entregamos a la delegada del Consejo de Participación de Manaví para que ella pase esta información y las entidades competentes pues traten de mejorar la calidad de vida de los damnificados que están en el albergue de la ciudad de Puerto Viejo. Sino que es un tema muy interesante y una acción muy valiosa tomando en cuenta lo complejo que se está viviendo y la situación difícil que están viviendo estos hermanos ecuatorianos. Ya en el otro tema, una vez cumplido esta misión que asumo que se proyecta para volver a repetir en algún momento, están ustedes trabajando en una escuela de formación que quizás es una labor importante porque, bueno, el Consejo de Participación Ciudadán y Contro Social es parte del quinto poder, pero muchos ciudadanos no conocen y no dominan todos los beneficios que como ciudadanos pueden obtener al asumir con responsabilidad este derecho. ¿De qué se trata esa formación y a quién está dirigido? Bueno, justamente el 30 de mayo se inicia la Escuela de Formación e Intercambio de Experiencias Ciudadanas. Es por eso que hago la invitación formal a toda la ciudadanía del Cantón Otavalo para que acudan, se inscriban en la dirección de participación de la municipalidad. De igual manera, tenemos un convenio interinstitucional con el GAT municipal, lo cual tiene una apertura muy buena, tiene voluntad política en donde podemos llevar a cabo la participación ciudadana. Para ello, emprendemos esta Escuela de Formación a fin de que líderes, lideresas, representantes de los GAT parroquiales se inscriban porque es importante conocer sobre derechos de participación, sobre derechos humanos, sobre los mecanismos de participación y control social, sobre la rendición de cuentas, el sistema de participación. Fabricio, a nivel nacional que vengo trabajando en el Consejo de Participación, he notado que existe una gran confusión entre la Asamblea Ciudadana y el sistema de participación. Las mismas autoridades, si bien es cierto, tienen en la normativa el sistema de participación, pero hay una confusión o a veces la tenemos en papel, pero no la aplicamos. Entonces, es sumamente importante que tanto las autoridades como la ciudadanía empiecen a fortalecer los conocimientos que tienen para de esa manera impulsar la participación y que la ciudadanía pueda incidir de manera protagónica en la toma de decisiones en la gestión pública. ¿Cómo alguien que esté interesado con estos conceptos y criterios de participar en esta escuadra de formación puede hacerlo? Fácilmente puede acercarse bien sea a la oficina del Consejo de Participación Ciudadana aquí en la ciudad de Ibarra o si no, en la Dirección de Participación Ciudadana del GAD Municipal. Quien está ahorita de director es justamente el compañero Francisco Cisneros. entonces ahí pueden ustedes inscribirse compañeros ciudadanos y no debemos desaprovechar. Entre más conocimientos tengamos, mucho mejor. En las capacitaciones que suelo dar siempre les digo en algún momento podemos perder el dinero, la cartera, el celular, lo que sea, pero el conocimiento nadie nos va a quitar. Entonces es sumamente importante que nosotros fortalezcamos nuestros conocimientos y de esa manera vamos a hacer un mejor trabajo y vamos a hacer una incidencia plena para mejorar la calidad de vida de cada nivel de gobierno. Muy agradecemos a Piedad Cuarán, amigos televidentes, directora de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presente esta mañana. Una pausa, seguimos con más invitados. Muchísimas gracias. Unidad educativa Lidia Sevilla León está aquí presente para comentarnos sobre la realización de su casa abierta. Normalmente la casa abierta de esta unidad educativa suele tener particulares muy interesantes en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en el ámbito científico y abril suele ser precisamente la fecha o el mes en el cual se realizan las actividades que a veces suelen empatar inclusive con un homenaje a Ibarra o el retorno. Tanto así que en más de una ocasión han sido trascendentes conversatorios como parte de estas acciones académicas de la institución por motivo de esta fecha. Sin embargo, las cosas se trastocaron. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Se trastocaron por el tema del terremoto y lógicamente todo lo que ha sido una agenda muy interesante que ha cautivado a la colectividad hoy se ha reducido a algo pero que de todas maneras siempre sigue siendo interesante. ¿Qué está preparado? Bien, un saludo cordial a todos los televidentes y un agradecimiento muy puntual por darme la oportunidad de dirigirme a toda la ciudadanía en especial en esta fecha que es el 24 de mayo el día de la patria y pues con lo que nos ha sucedido en el país con la cuestión del terremoto nos ha tocado retomar las actividades siempre pues la institución Lidia Sevilla León se ha caracterizado por colaborar durante toda la vida que tiene la institución con las festividades del retorno porque coincide con la semana cultural hoy pues la hemos reducido a pocos actos y uno de ellos es pues la casa abierta el día de mañana a la cual quiero hacer una gentil invitación a toda la ciudadanía porque en el parque Pedro Moncayo se va a dar lugar esta exposición de todo el hacer educativo que tiene la fundación con los estudiantes y se llama mucho la atención porque normalmente las instituciones educativas que organizan sus casas abiertas lo hacen a nivel interno dentro de la institución claro abierto que la ciudadanía los visite pero en cambio ustedes la característica es que no la hacen en la institución la muestran en espacios públicos a toda la colectividad bueno pues dentro de la constitución inclusive indica que hay que utilizar los espacios públicos en especial como vivimos un poquito fuera de la ciudad no es decir nuestro hacer educativo es en el barrio sagandés no al empezar los huertos familiares entonces queremos salir casa afuera para que la ciudadanía sepa todo el hacer educativo que hacemos va a ver los proyectos de física química proyectos de el área social gastronomía del área cultural y todo aquello en especial que hoy se llama perdón emprendimiento entonces tenemos exposiciones que es necesario que vean pero a la vez un llamado muy cordial a la ciudadanía porque vamos a tener ahí un pequeño centro de acopio para recolectar agua todo lo que sea pues materiales de apoyo para los damnificados porque entendemos que ellos siguen sufriendo así es ha habido un apoyo general masivo de todo el mundo pero ahorita es cuando más necesitan para eso depositar en el mes no van a recolectar ustedes toda esta puerta perdón cafecito por favor perdón entonces vamos a recolectar también porque pensamos que ellos siguen necesitando y un llamado muy cordial una botellita de agua algún alimento que sea alimentos que necesiten o frazadas o lo que sea sin embargo de lo cual nosotros ya hicimos dos jornadas al respecto la una que colaboramos con el mis y la otra que enviamos también cuando hizo el gas de barra entonces estamos pendientes de todo eso porque hoy por mi mañana por ti entonces una invitación especial para que vengan vean que tenemos aquí como decía un padre de familia señora donde estuvo este plantel donde se lo principal es la enseñanza de valores no el respeto la solidaridad y la responsabilidad son temas muy importantes sin duda que se van a poder evidenciar el día de mañana el día de mañana en el parque Pedro Moncayo ahí se va a realizar la casa abierta donde usted puede observar el conocimiento adquirido desarrollado por estudiantes con el aporte y la dirección de los docentes pero también un tema solidario porque van a recoger víveres que luego serán entregados a las instituciones correspondientes a favor de los damnificados en la zona costera así que invitados para que el día de mañana participen observen disfruten y también ser parte de esta acción solidaria agradecemos la consultora rectora de la unidad educativa Lidia Sevilla León finalizamos este espacio de entrevistas en esta mañana amigos televidentes una pausa